hola amigos de youtube como están les habla vanete sean bienvenidos a mi canal en esta ocasión les traigo un nuevo vídeo de game of thrones acerca del evento prueba de red york sin más floro comenzamos bien prueba de red york fue un evento que actualmente está reemplazando al evento de ejército de los muertos es un evento pv también al igual que ejército los muertos con diferencia que no te aparecerás en un mapa especial no si no aparecerá en el exterior del castillo bien lo primero que tienes que hacer para participar en dicho evento es irte a la pestaña eventos y buscar prueba de red york está aquí bueno en este caso yo ya invoque a al mensajero de red york bueno acá te va a aparecer un recuadro que te va a decir invocar cada ya está invocado te aparecerá en cualquier parte del mapa y lo que va a tener que hacer es derrotar lo hago aquí es la formación de ellos no y hacerle un counter por ejemplo caballería lanceros sería un buen counter para dicha formación no o caballería infantería bien por derrotar a cada uno te van a descontar 200 de resistencia las los límites de recarga de resistencia para este evento son ilimitados no son limitadas como normalmente son no te va a consumir 200 de resistencia y son 60 niveles cada nivel te otorgará pensas distintas no cabe recalcar qué estas recompensas son únicas no no por decir por cada nivel te van a dar todo esto no si no te van a dar en el nivel que tú te hayas quedado actualmente bien es un evento la verdad para gente nueva gente free to play va a tener un poquito de problemas porque bueno yo actualmente estoy en nivel 22 por falta de resistencia miren las estadísticas son bastante altas imagínate para un jugador nuevo jugador free to play va a tener bastante problemas en derrotar a estos mensajeros en otro vídeo hablaré sobre dicho problema y cómo tratar de solucionarlo no ese es el único inconveniente que tienes que tener buenas estadísticas tienes que pillarlo 60 a tener el bufo de ataque total tienes que si es posible que te ayuden rodeándote de ocho castillos con bus de área tener el bus de lord comandante todas esas cosas no que te sumen totales ya en un vídeo anterior había hablado de cómo sumar totales ve al link de ese vídeo para que estés al tanto de los detalles yo me despido espero que el vídeo te haya gustado recuerda dejar un like si fue así suscribirte al canal dejar tu opinión en la caja de comentarios sobre qué te parece este nuevo evento si es mejor si es peor que el evento de ejército de los muertos a mi opinión si no lo arregla si no lo ponen como la mecánica de ejército de los muertos este es un evento bastante feliz bueno yo me despido cuídense gente bye bye buena suerte este evento